Por su presencia, por venir a dar la charla, una charla introductoria sobre un framework que tiene una empresa que se fundó hace más o menos un año todavía está en versiones beta, pero es un framework que simplifica el desarrollo de aplicaciones móviles bastante, 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 lo vamos a ver aquí en la charla y espero disfruten de la simplicidad del framework porque precisamente por eso fue que me animé a dar la charla y si hubiera sido de Objective Search, no lo hubiera presentado nunca Me tengo que quitar la música Entonces, sin más preámbulo, esta charla, gracias a Nelson, se llama Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma Y antes de empezar con la charla, quiero presentarme porque no hay nada más harto que dar una charla y escuchar una charla y sin saber quién es el que está hablando y por qué le van a poner cuidado Entonces, esto es sólo un slide, me comprometo a no hacerlo muy extenso, pero para que sepan ¿Quién es Alberto Domínguez? Yo soy ingeniero de sistemas y tengo una maestría en sistemas en teorías de información, no en programación Soy programador certificado ya hace ya unos años, no muchos, pero hace unos Y soy gerente de proyecto certificado PMP, para los que saben, es como la certificación internacional de gerencia de proyectos Soy profesor universitario y he dictado cursos en universidades de programación y de gerencia de proyectos para pregrado y posgrado La Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Tecnológica de Pereira Soy miembro de ASIS y del PMI en sus capítulos de Colombia, el PMI Y soy organizador de Bogotec, para los que conocen Bogotec o han asistido Y actualmente trabajo con el equipo de Torre Negra Labs en Let Me Go, que es uno de los proyectos que tenemos corriendo Mi Twitter es Domínguez y ese es mi enlace de LinkedIn para los que me quieran contactar Ese soy yo, arranco rápidamente Vamos a hablar un poco de la motivación Y quisiera preguntarles a ustedes ¿Por qué están en esta charla? ¿Quién de ustedes quiere decirme cuál es su expectativa en esta charla y por qué se motivó a venir? ¿Alguno? ¿Algún valiente? Buenas noches Pues la motivación es porque todo ya ¿Allí? Yo soy de Cumbal Estoy instructor en el Guainía Sí Cumbal Nariño Cumbal Nariño Soy instructor en el Guainía Y pues la motivación ha sido porque todo ya está como orientado a lo móvil Y conocer algo, ya he trabajado en algo de móviles en .net Entonces, por eso es la razón Del Cumbal, yo quiero ir Tengo amigos de allá y me gustaría ir He intentado varias veces pero no he tenido el tiempo ¿Alguien más quiere decir por qué está acá? ¿Quién? Hola Ok Buenas noches Buenas noches Mi motivación es Yo trabajo actualmente con Con la plataforma de Apple iPhone Y me gustaría empezar a Incursionar en el desarrollo Tanto de iPhone Como para Android Que es el que Está empezando a litigar En Colombia Bueno, ¿Cuántos de ustedes han desarrollado aplicaciones para móviles? Unos ocho ¿Y para el iPhone? Para el iPhone ninguno Por ahí hay uno Dos Fácil, ¿no? Bueno, por eso es esta charla Porque no es fácil Es un parto Para decirlo de otra forma Vamos a hablar de la motivación El iPad fue lanzado hace cerca de No sé, 70 días, diría yo Y ya ha vendido más de 2 millones de unidades Se vende una cada 3 segundos Y tenemos en el mundo más de 80 millones de iPod iPhone, iPad Y son 80 millones de usuarios Y posibles compradores de nuestras aplicaciones Digamos que Esta es la gracia de esos 80 millones Estos son dos Colombias Y todos con capacidad de compra Porque no son productos económicos Tenemos 40 descargas de aplicaciones por segundo Que son 3.5 millones de descargas al día Un montón Piensen que ustedes tienen el 0,1% de esas descargas Son millonarios Y en lo que lleva corrido Este cable está muy corto Ya, ya, ya 5 mil millones de descargas 5 mil millones Lo que para los gringos son los billones 5 billones de descargas Del application store Ahí es donde se pone interesante la cosa Eso nos da cerca de un billón Un poquito más de un billón de dólares Mil millones de dólares En términos latinos Mil millones de dólares en ingresos Y de eso el 70% se va a los desarrolladores Es decir 700 millones de dólares Se han ido a parar a los bolsillos De los que desarrollan Y yo les digo personalmente Que a mí me gustaría tener un pedacito De esos 700 millones de dólares En el bolsillo No sé ustedes De pronto alguno quiere desarrollar Un software libre Y ponerlo ahí en el App Store Así le cueste ponerlo Porque no es gratis Y por el otro lado de la moneda Tenemos a su archienemigo Al Nemesis Que es Android Con 65 mil dispositivos móviles Que se venden cada día 65 mil ¿Sí? Son 65 mil dispositivos Que se venden por día de iPhone De Android Y tenemos más de 100 mil aplicaciones Que hasta el momento Lo que ha dicho el mercado Es que son horribles Y deprimentes O sea Mejor todavía Porque entre peor está el mercado Con esa oportunidad De esos clientes Buenas aplicaciones Brillarán más rápido Y pues Qué pena con ustedes Pero yo sí No estoy dando la charla Ahí en Software Libre La estoy dando aquí en desarrollo ¿Sí? Yo sí Yo no sé ustedes Pero no tengo nada Contra el Software Libre Uso mucho Software Libre Pero si yo quiero hacer una aplicación Y le voy a gastar tiempo Con mi equipo de trabajo Ojalá me produzca dinero Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes Si quisieran hacer una aplicación Y regalarla al mundo Sobre todo si es un juego O una aplicación para un móvil Entonces vamos a hacer Una pequeña introducción De las aplicaciones móviles Y eso tiene un ecosistema Muy grande Digamos que vamos a poner A los grandes jugadores Acá en términos de desarrollo Está BlackBerry Que es el jugador más grande En smartphones en el mundo Todavía tiene casi la tercera parte Del market share De usuarios Yo tengo personalmente Una BlackBerry Por términos Temas de negocios Es como el aparatico Que todavía está Por encima de los demás Y al lado está Android Está Apple con su iPhone Está Palm Que fue un gran jugador En un tiempo Y no sé Perdió la batalla Yo creo que Se dejó ganar Está Java Que aunque no produce Pues ahora es de Oracle Como pueden ver Ahora el logo es rojo De Oracle Está Java Con sus versiones para móviles Muchos móviles Incluso los que no son smartphones Tienen Java En sus versiones pequeñas Es un poco difícil Desarrollar para eso Y no es multiplataforma Como uno pensaría No es tan multiplataforma Y abajo está QTE Y Nokia Que es digamos El vendedor de teléfonos Más grande del mundo Pero no de teléfonos inteligentes Entonces está Nokia Y sus versiones de Symbian Para los que conocen Pues desarrollar para Symbian Es un poquitico Un poquitico más difícil Que para los otros A excepción del Apple El Apple lo hace Particularmente difícil Entonces yo los invito A que reflexionemos En lo siguiente Tenemos A nivel mundial El iPhone tiene El 16% Del mercado de usuarios El mercado de usuarios Es de cuántos usuarios En el mundo De smartphones Varios cientos de millones Tiene el 16% ¿Sí? Y Android tiene el 9% Ambos están creciendo Eso quiere decir Que si yo tengo una cosa Con la que puedo desarrollar Para ambos Automáticamente Tengo entrada Al 25% del mercado Todos con poder adquisitivo O sea No estamos hablando De que el mercado Después se subseguimenta En los que pueden comprar Aplicaciones Y los que no Todo el mundo Que tiene un iPhone Puede comprar una aplicación De 5 dólares ¿Sí? Todo el mundo Incluso Si ustedes se dan cuenta iTunes no vende música Y es un producto De hace muchos años Y el iPhone Si vende aplicaciones En Colombia Porque el mercado Es mucho más pujante ¿Sí? Uno en Colombia No puede comprar Una canción en iTunes Pero si puede comprar Aplicaciones en el App Store Y Android Le sigue de cerca Con el 9% Y muchos dicen Que va creciendo Más rápido que el iPhone Entonces yo les voy a presentar Aquí un producto Que les abre El 25% del mercado Corona Sdk Es un producto De una compañía Que se llama Ansca Inc Esa es la URL Y yo Ni soy socio Ni soy empleado Ni me pagan por esto Ni nada Simplemente un día Me levanté Traté de hacer una aplicación Para el iPhone Fracasé Porque el Objective C Es horrible Y eso que yo me considero Un programador juicioso El Objective C Es una cosa terrible Es como volver a la programación De los 70's Y encontré esto Y digamos que encontré Mi redención Como programador No porque la fuera a vender Sino porque Me había sentido frustrado Ustedes saben que Todos los que Programamos Creemos que somos Los mejores programadores Que nunca nos equivocamos Y que nuestro código Es perfecto Entonces cuando uno No puede con algo Hay una gran frustración Y salieron los chicos De Ansca A salvarme la vida Y hacerme reivindicar Conmigo mismo Y a que se me subiera La autoestima Hay más alternativas No vamos a decir Que son los únicos Cada uno tiene Sus pros y sus contras Y no me interesa Presentarlos acá Pero para que los conozcan Y el que quiera saber Los pueda investigar Están desde luego Los que desarrollan Para el iPhone En el En el SDK nativo Está Corona Está iPhone Wax Está Titanium Mobile PhoneGap Roots Y Flash Que a pesar de que Apple le ha dado La espalda a Flash Ellos están sacando Un producto Para desarrollar Aplicaciones para el iPhone Que Todos estos dependen De los términos Y condiciones De la licencia Que controla Apple Todos Absolutamente todos Hay unos que están Haciendo Una cosa Un cambio Y es que Por ejemplo Flash va a tener Su intérprete Mientras que Corona No tiene intérprete Sino que Es un lenguaje Que se compila O digamos Se interpreta Sobre lo que Después se va a compilar Los programas Hechos en Objective-C Entonces no tienen Problemas de licencia Porque es como si uno Tuviera un programa Que le genera El programa Que después va a compilar Entonces ahí todavía La licencia No tiene brazos Y estamos Con las manos Abiertas Para Desarrollar En otro lenguaje Que no sea Objective-C A pesar de lo que Diga la licencia ¿Todos están de acuerdo Y me siguen En lo que estoy diciendo? ¿Todos saben El problema De la licencia? ¿Quién no la sabe? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? Para los que no saben La licencia Restringía el uso De otras plataformas Para desarrollar Para iPhone Entonces no puedo usar Nada que no sea El Objective-C Afortunadamente La gente de Ansca Nos sacó Nos sacó Con un buen ejemplo Y si no les queda claro Ya todo lo que hemos hablado De la plata Del mercado Del número de usuarios De que me une los mercados Y es más fácil de programar Que lo que voy a tratar De explicarle acá Pues les voy a decir ¿Por qué puta es que Debemos usar esta mano? Para los que no conocen A Scott Janusek Es un experto en Flashlight He escrito varios libros Pues el hombre Es toda una eminencia Y se volteó Con los de Ansca Porque los de Ansca También eran de Adobe Se volteó Y se puso a desarrollar Pues no a desarrollar Pero está escribiendo El primer libro De Ansca Mobile De Corona Es un experto Y escribió esto No puedo creer Lo poco que me tomó Estar listo Para desarrollar Aplicaciones en Corona Y yo no puedo creer Lo poquito que me tomó Estar listo Para dictar esta conferencia O sea que espero Que ustedes todos salgan Aquí contentos Y con ganas De desarrollar algo Es uno de los mejores Kits emergentes De desarrollo Que haya usado Recientemente Y este tipo Es un berraco Más cerca Y más colombianizado Más platanizado Tenemos al señor Iván Sosa Que es un desarrollador De aplicaciones Que nos va A mostrar su ejemplo Su ejemplo De la aplicación De Campus Party Que se hizo Para el iPhone Aquí Eso está desarrollado En Corona Dijo Corona me permitió Desarrollar la aplicación De Campus Party Para el iPhone En menos de 4 días Y abajo estoy yo Que yo no soy nadie Yo no soy famoso Y yo digo Que afortunado soy Al no tener que aprender Objective C Esa es mi mejor frase Yo creo que nadie Entiende eso A menos que haya tratado De echar líneas De Objective C Entonces vamos a hablar Un poco de historia Y antes de eso Quiero invitar a El arquitecto De Corona Evan A que se una a la charla Los va a saludar Uno de los locos De ANSCA Que cuando se enteraron Que iba a hacer la charla Quisieron participar Si no se ha ido Y no se ha dormido Está por ahí Bueno ya se conectó ¿Me podrías dar audio? Pero tengo audio Bueno no tenemos audio Por alguna extraña razón No tenemos audio Del computador Bueno no Ni modos Evan me entenderá Evan les iba a decir Que muchas gracias Y que les tenemos Una sorpresa A los que se queden A la charla Ya se van a dar cuenta De que es la sorpresa Pero hasta el final Unos regalitos Ya les estaba diciendo Que no teníamos audio Entonces que Que lo dejáramos Para después Evan Es uno del equipo El equipo de De Corona Corona es una ANSCA es una compañía De De Palo Alto California De un montón de gente Que trabajaba con Adobe Flashlight Que como ustedes saben La gente le ha empezado A dar la espalda Por temas de performance Y Y estos locos Trabajaban Y eran de los duros De adentro Y estuvieron en desacuerdo Con las decisiones Que se tomaron En temas de Flashlight Y propusieron Hacer otra cosa Diferente Se salieron Y fundaron ANSCA Mobile Y dice ANSCA está Comprometido Perdón Entonces ANSCA está Comprometido Con crear Productos innovativos Innovadores Para Mobile Permitiendo A todo el mundo Crear aplicaciones Y juegos Sobre todo juegos Aquí les voy a traer Una primicia Y es que Me mandaron Una versión De la Plataforma Para desarrollar juegos Y yo sé Que se van a ir Para atrás Cuando la vean Porque Realmente simplifica Mucho el desarrollo Entonces vamos a hablar Del SDK Ya entremos a hablar Del producto No perdamos más tiempo Ya les Espero haberlos motivado Con La capacidad Del mercado Que tiene Para ofrecernos Una oportunidad De hacer dinero Hay colombianos Que ya han puesto Aplicaciones En el iPhone Y que han hecho Dinero con eso No va a ser Que se hicieron Millonarios Pero Han tenido Retornos de inversión Interesantes Entonces vamos a hablar Del SDK Que está en su versión 2 En su beta 5 Eso es Que es lo que quede Claro Es un beta No está terminado Acaba de salir La versión 4 Del iPhone No son compatibles 100% con ella Van en la versión 3.2 Están trabajando En integrar El Android También El iPad Es lo mismo Pero no es igual Entonces Para que lo tengan presente ¿Cómo consigo El SDK? Ustedes entran A Anska Mobile Ahí hay Developer.anskamobile.com Y encuentran Estas opciones Descargan El Descargan El SDK Es una versión De prueba 30 días La versión completa Cuesta 99 dólares Por año Y para los que no saben Subir la aplicación Al Application Store Cuesta 100 dólares Por año Es como una membresía Entonces son 199 dólares 100 para pagarle a Apple Por dejarme ser desarrollador 99 para pagarle A la gente de Anska Porque me dejen usar su SDK No me puede crackear ¿Sí? Cuando uno abre el SDK Se conecta a internet Y lo autoriza Entonces no No se puede offline Una vez lo instalan Ahí les Les queda Lo siguiente El Corona Simulator Que simula El dispositivo Un iPhone O un iPad El Corona Terminal Que es la terminal De comandos Que además Muestra los mensajes De depuración Entonces lanza el simulador Y tengo mensajes De depuración La documentación Obviamente Las guías De seguimiento Y los códigos De ejemplo Que los vamos a ver Solo sirve Para Mac Como solo se puede desarrollar Para iPhone En Mac ¿Sí? Uno no puede usar Windows Para desarrollar O por lo menos Para construir la aplicación Hacer el build Tiene que ser en un Mac En eso la gente De Apple No nos ha abierto Las puertas A otras plataformas Entonces Estos personajes No se complicaron Y si solo puedo hacer build De una aplicación En iPhone Para un Mac Pues solo hago Mi plataforma Para Mac El SDK De Corona Trabaja sobre un lenguaje Lua ¿Alguien sabe que es Lua? ¿Tiene idea de que es Lua? Lua es un lenguaje De programación Latinoamericano Creado en el 93 93 Espero ¿Sí? Significa Luna En portugués Y fue creado En la Universidad De Sao Pablo De Río de Janeiro Perdón En la Universidad Católica De Sao Pablo Por estos personajes Que aparecen ahí Está basado En un lenguaje Que se llama Skim Y hacen parte Del grupo TechGraph O de Computación Gráfica De la Universidad Lua es un lenguaje Que ha ganado Mucha popularidad En el desarrollo De juegos No solo para el iPhone En general Muchos de los juegos Que se desarrollan Hoy en día Juegos sociales Juegos para plataformas Se desarrollan en Lua ¿Sí? Está hecho Mayoritariamente Para juegos Entonces yo quiero ver código No nos pongamos Con vendejadas Yo quiero ver código Entonces para hacer Un proyecto Uno lo que Esto todavía es muy básico Digamos que la estructuración Todavía es muy sencilla No sé si eso es bueno O es malo Digamos que Para uno El programador Que está acostumbrado A tener paquetes Y paquetes de paquetes Y paquetes dentro de paquetes Y todo organizado Y que cuando un diseñador Le manda a uno Una carpeta Con todos los archivos Le dan a uno Destortillarlo Esto todavía es una carpeta Por programa Todos los elementos De esa carpeta Se van a encapsular En una aplicación Y el archivo Tiene que llamarse Main.lua Tiene que llamarse Main.lua No hay Plan B Se llama Main Y ese es el programa Que se va a correr Uno puede usar Cualquier editor Y el que está abajo Es el que vamos a usar Text Wrangler Que es una versión Barata de TextMate Barata digo Porque es gratuito No cuesta nada Yo tengo Una vez tengo mi código Abro el Corona Simulator Que es esa ventanita Que está allá Le digo La carpeta Donde está mi programa Y el me dispara El programa Y para El proceso siempre Es diseñarlo primero Desarrollar el código Cargar y probar La aplicación En el simulador Y luego compilarlo Vía Xcode No vamos a ver La compilación acá La compilación es Xcode Y es como si yo Compilar un programa Hecho en Objective C Para eso necesito Los 100 dólares De Mac Que le pago a Apple Para que me dé Un certificado Para que yo pueda Firmar la aplicación Por eso no lo vamos A ver acá Es exactamente El mismo proceso De Build De una aplicación Así haya estado Escrita en otro lenguaje Yo abro el Xcode Abro el programa Que acabo de desarrollar Y le digo compilar Y dentro del proceso Tradicional Así está escrito En Lua Y no en Objective C Entonces vamos a ver Un programa En iPhone Les presento El Hola Mundo De tres líneas Si alguien Ha programado Un Objective C Es imposible Hacer el Hola Mundo En tres líneas Es imposible O me equivoco ¿Quién ha desarrollado Ya para Objective C? ¿Me equivoco? Son por lo menos Unas 20 líneas Mal hecho Este programa Está perfecto Entonces voy a repetir Tres líneas Tres líneas No me joda O sea Si uno ha desarrollado Para iPhone Uno sabe que tres líneas No es nada Tres líneas ¿Qué está haciendo esto? Esto tiene unas librerías Que nos hacen la tarea No hay nada más rico Que a uno le hagan la tarea Yo lo sé Porque yo soy profesor Yo pongo tarea Y mis alumnos se quejan Y yo sé que ellos llegan A ver como Quién les hace la tarea Por eso la bonita De la clase Siempre tiene quien le haga la tarea Entonces vamos a ver El ejemplo corriendo Para que vean que no es mentira ¿Todos ven ahí? Acabo de lanzar el corona terminal No dice absolutamente nada La pantalla Solo me sale esto Y me abre una terminal De comandos Que es esta Que ahí van a salir Los print que yo mande Van a hacer eco En la consola No la voy a mostrar Porque No hay valor ahí Entonces él me acaba de decir Yo abrí mi editor Tengo mi archivo En el background Está ahí atrás Abro la terminal Y me sale esta opción La terminal me va a decir Que programa quiere abrir Entonces yo voy a abrir Ahora se me perdió Voy a abrir el Hola Mundo Y ese es el Hola Mundo Tiene un fondo Y una fotografía De Campus Party 2010 Y dice Hola Mundo Pero ustedes no parecen impresionados Aquí nadie ha desarrollado Para Objective-C ¿Sí? ¿De verdad creen Que eso es muy fácil? Realmente no es fácil Y hacer esto en Objective-C Toma mucho tiempo Y toca estudiar Un montón de excepciones Porque el lenguaje De Objective-C Del iPhone Está basado en excepciones O sea Usted por defecto Se tiene que equivocar Y por defecto Tiene que corregir ese error Tiene que liberar memoria No sé Para los que vimos Seis apuntadores New Y luego free Y si no lo hace No le aprueban Su aplicación En el Application Store Porque no tiene rendimiento Entonces lograr esto Y saber que No tengo que liberar memoria Que no me tengo que preocupar Por el código Que está debajo Que no me tengo que preocupar Por el performance Eso Se los puedo decir de entrada Eso es una ganancia Muy berraca Y les voy a mostrar Algo muy bonito De esto Que también Es muy descrestante Por lo menos Para mí Fue descrestante Y es que Yo ya no quiero Que diga Hola mundo Yo grabo el archivo Me voy al corona Y pongo un control R Y me refresca la aplicación Señores por favor Yo les puedo decir Que de pronto Para el que desarrolla PHP Le parece muy fácil Pero para el que desarrolla Para iPhone Y para Android De fácil No tiene nada Entonces vamos a ver Más ejemplitos Para que Les empiece a gustar esto Porque Ese ejemplo Está muy fácil El hola mundo Lo hace todo el mundo Y les traigo Más sorpresitas Me acaba de decir Evan Que como no pudo hablar Les quiere chatear Pero No me parece divertido Entonces vamos a ver Más ejemplitos Para ver si les gusta Porque aquí A nadie le gusta Lua tiene unos tipos Y vamos a Vamos a dar esto claro En Lua no hay objetos Este es un lenguaje Estructurado Funcional Dinámicamente Tipado No hay objetos En ningún lado Pero en ninguno En ningún lado Así parezca Así se vean como tal Es como en PHP Los objetos son arreglos Y las funciones Simplemente se llaman Asociadas a esos objetos Aquí no hay This No hay Ninguna referencia A ningún objeto Hay Nil Para todos los que programan Es un conocido Null El Boolean Un número Que representa Absolutamente Todos los tipos De valor Entero Real Doble De doble precisión Entonces Solo número Todos son iguales Hay un string Hay un objeto Función User data Un thread Y un table Que es lo que nosotros Conocemos como un arreglo Como los de PHP Para los que se van a programar En PHP O como los de Javascript Que puede ser un arreglo Numerado O puede ser un diccionario De datos Jave parámetro Y tiene una estructura Condicional Parecida a todos Los lenguajes funcionales Que aquí hemos visto Varios Aquí el señor Oscar López Que está allí sentado Y dio una charla Muy interesante De ayer Sobre scripting Sobre la máquina Virtual de Java Y nos mostró varios Entonces no es nada Diferente No es un lenguaje Totalmente creado De cero Tiene una sintaxis Como una A Ruby Si no me equivoco Es Ruby Es parecido a Ruby Le pregunto al experto Porque él si sabe Y yo no Y las variables Son como en Javascript Globales O locales Tal como en Javascript Para los que hemos Creo que todo el mundo Ha tenido que escribir Por lo menos Una línea de Javascript En su vida Es el lenguaje Más utilizado Y el que menos queremos Entonces una variable Global Es una que no tiene La palabra local Esa variable Se puede usar Dentro de las funciones Y eso le dicen Lo primero que le dicen A uno de los profesores En la universidad Yo creo que eso Lo deberían enseñar Desde el colegio Las variables No son globales Si usted usa Una variable global Lleva Lleva en performance Lleva en memoria Entonces uno no usa Variables globales Salvo Salvo Cuando son variables De entorno Como una variable De configuración O algo Pero evitarlas al máximo De resto Todas las variables locales Y yo puedo No estando dentro De una función Usar una variable local ¿Eso tiene sentido O no tiene sentido? Si tiene sentido Porque la variable Global Viaja a través De las funciones Es decir Yo la puedo usar Dentro de una función Mientras que una variable Que está local Declarada por fuera De las funciones No la puedo usar Luego al Al entrarla A la pila de ejecución Todos saben Cómo funciona un programa Entra la pila de ejecución Esas variables No viajan Si están globales Viajan Y vamos a ver Las tablas Muy parecido A Javascript Por no decir igual Y está el print Ese print Es el log El debug Es el que va A la consola Que no les estoy mostrando ¿Preguntas? Está muy fácil ¿Cierto? Las cadenas Tienen una vena Muy loca Y es que estos manes Se inventaron Pues no se inventaron Usan los dobles Las dobles llaves O los corchetes O los brackets Y entonces Para que uno No se confunda Cuando abre uno O cuando abre dos O cuando abre tres Y no le pase Lo que le pasa A todo programador En llave Que se le pierden Las llaves Si usted abre Una llave La abre así Si dentro de esa llave Habrá otra Está obligado A usar esto Porque es la segunda O bueno Uno solo Cuando abre la segunda Le pone dos Cuando abre la tercera Como los Títulos de los wikis Si han usado un wiki Que cuando ponen un título Lo llena de De números Y si es título uno Le pone uno Y si es título dos Le pone Es igual Eso no me gusta Pero se puede hacer A ellos les gusta No En los ejemplos No los vamos a ver Porque a mí no me gusta Entonces vamos a saltar A A los botones Entonces esto Aquí da un salto grande Y parece más Action script No mucho Tampoco me gusta La action script Bueno Desde el tres para arriba Me gusta Yo tengo un objeto Si tengo un objeto No tengo un objeto Muy bien Están poniendo cuidado Yo tengo Un arreglo Una tabla Con unas propiedades Que vienen de la librería UI Que estoy importando arriba Cuando dice el require Muy parecido a PHP ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Cuántos de ustedes Ha programado? Para saber a quién Le estoy hablando Programadores Action script Por lo menos ¿Javascript? Todos Entonces yo tengo El objeto es muy parecido Cuando uno ha trabajado Líneas de tiempo En Flash Para los que nos tocó En algún momento Cuando uno abre Un objeto botón En Flash Se supone que es un objeto Uno tiene El estado por defecto El estado over Y en el evento O sea Cuando hace como El click Pero no lo suelta Tiene un ID Tiene un label Tiene una fuente Un color Que trae Tres Cuatro propiedades RGB Y el alfa Para transparencias De una vez Para que no nos toque Andar por ahí Haciendo alfa Igual tal Tiene el tamaño De la fuente Desde luego Y si uno Le va a hacer Como ese bordecito Que le da Como una sombrita Como si estuviera Resaltado Que cuando uno Les picha De verdad Pareciera que Estuviera haciendo Click Es en voz No creo que Funcione muy bien Sobre el iPhone Pero Pero no lo podemos ver Porque no tengo iPhone Entonces vamos a ver Un ejemplo En código Y vamos a verlo Corriendo Este es uno de los ejemplos Del código De ejemplo Porque No van a creer Que soy perezoso Y que no quise Hacer ejemplos Pero La clave De esto es que Lo que yo les estoy Vendiendo aquí No es el producto Porque yo no me gano Nada Si Evan Está escuchando Ojalá Eso cambie pronto No mentiras Lo que les quiero Vender aquí Es que esto se puede aprender Uno se puede sentar Y aprender Y vamos a ver El código De ejemplo Porque yo no me lo estoy Inventando aquí Que yo he estado En algunas conferencias Aquí Le muestran a uno Un código Uno sale todo emocionado Baja la documentación Baja los códigos De ejemplo Y ahí quedó Si Como Armando Si A buscar otra cosa A comprar un libro A mirar en internet Y a mí eso Pues uno es cacharrero Pero a mí eso no me gusta A mí me gusta Que las cosas sean fáciles Creo que eso Lo aprendí Al ser profesor Uno tiene que hacer Que las cosas sean fáciles Porque no nadie las estudia Entonces vamos a ver El ejemplo Crea un background Los nombres son discientes Crea un background Carga una imagen Y la va a poner En el background De la pantalla Del iPhone O del Android Cabe anotar Que esto también sirve Para el Android Creo un rectángulo Lo lleno de color Y después creo Un botón encima De eso Y pongo las funciones De presionar Y de no Recuerden que como no hay objetos Yo lo que tengo que hacer Es funciones Y luego coger el evento Que es una función Que se va a llamar Con esa tabla Y decirle Que función se debe llamar En ese momento Ya lo vamos a ver Con calma Les voy a mostrar El ejemplo Vamos a cerrar este Vamos a abrir otro Aquí está el ejemplo Ese es el botón Fíjense que ya tiene Los tres estados Que tal fácil es hacer eso En Objective C Para un iPhone Tengan presente Que solo hay tres líneas De código acá La imagen de presencia Y la imagen de bajo Y hay todo tipo De botones aquí Para que yo juegue Ahora miremos Un poquito el código Para que vean Que es bastante sencillo Yo creo un botón Fíjense que siempre dicen Local Que no es cuento mío Botón amarillo Cuando usted Por encima Tiene un over Va a llamar Esta función Button handler Cuando se haga click Tiene un ID Esa propiedad Se la pongo yo Tiene un texto Un font Yo puedo ponerle Aquí otra propiedad Recuerde que como es Un arreglo O sea una tabla Yo puedo poner aquí Test Igual false Como si fuera Una propiedad Era un objeto Pero ya sabemos Que no hay objetos Y él va a llamar La función Button handler Y la vamos a buscar Que creo que está Más arriba aquí Y el button handler Recibe el evento Toma el ID Dice la fase Y ya miramos Que hace eso Este es el botón amarillo Dice release Presionar Fíjense que este botón Solo tiene Un evento Que maneja Presión Release En la mayoría De los lenguajes Son dos eventos ¿Cierto? ¿O no me Presiona es un evento Cuando uno libera Es otro evento Aquí está el on event Pero desde luego Que está el botón uno Que es rojo Que tiene el press Y el release Que son dos funciones Para el caso particular En el que yo quiera Manejar el evento Diferente ¿Cuántas líneas ¿Cuántas líneas De código hay acá? Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Es una sola Pero digamos que Yo la quiero dividir Y yo quiero decir Que son siete ¿Sí? Y otra vez El mensaje Esto es muy fácil Como dirían por ahí Esto es muy fácil Hermano ¿Sí? Muy fácil ¿Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo? Para que lleguen Ahora más tarde A hacerlo Aquí hice Un ejemplo Que no le pone label Y es este botoncito Que está aquí Pequeñito Que no necesariamente Tiene un texto Vamos a continuar No, estamos bien de tiempo Es que No quiero que se me va a pasar El tiempo viendo los botones Cuando tengo algo más chévere Para mostrarles Hay una cosa que maneja Piensen en Flash un poco Porque recuerden Que estos personajes Venían de trabajar en Adobe Que están muy relacionados Con Flash Con Photoshop Con Fireworks Entonces hay una cosa Que se llaman los layers En este caso Se llaman Las capas Y uno lo que puede hacer Son grupos de objetos Y ponerlos en pantalla Agrupados Vamos a ver un ejemplo Particular de eso Pero supongan Que ustedes tienen un juego Que es como Lo que más se vende Y en el juego Tienen el escenario En el fondo Y los jugadores O los players Encima Y bajo ninguna circunstancia Nunca un jugador Va a quedar detrás Del escenario O para los que jugaron Mario 3 Que uno a veces Podía parar en un muñequito Y quedaba detrás Y escondido Con unos premios Eso ya es hace un tiempo Pero eso se puede hacer Porque tengo el fondo Los jugadores Y los eventos Y los elementos Que están por encima Del jugador Y lo único Que estoy haciendo Es agruparlos Y esto Lo que hace Es pintar en orden Usted agregó un cuadrado Sale el cuadrado Si usted agrega Después un triángulo El triángulo Queda encima del cuadrado Yo desde luego Puedo traer después El cuadrado Encima del triángulo Pero Pero tiene ese orden Entonces vamos a ver Este que es Un movie clip Otra vez pensemos En flash Para los que conocen Es una línea de tiempo Pensemos en un gif animado Es una secuencia de imágenes Esto maneja Lo que se denomina Un movie clip Entonces yo creo Dos grupos Porque debajo Voy a tener unos botones Y creo el movie clip Otra vez Esto es un ejemplo Del código que viene O sea Todavía no hay libros De esto O sea que yo No le estoy echando Yo no soy un experto Ni mucho menos ¿Sí? Yo estudié Con lo que les estoy presentando Y un poquito más Digamos con la ayuda Del que nos está viendo Por el video Y ya Entonces vamos a ver esto Yo armo dos grupos El background Y el foreground Y voy a hacer Una animación Pego las imágenes En su secuencia Y le digo Que haga la animación Y le doy play Otra vez ¿Está muy difícil O está muy fácil? Muy fácil ¿Sí o no? Yo ya me imagino A ese Mario Del Mario 3 Haciendo así ya Cuadro a cuadro Y piensen No solo en lo fácil Que es para el programador Sino para el diseñador Ya no deshágame la película En flash Y pásenmelo Como un GIF animado Para los que han trabajado En una agencia Como en mi caso Saben que eso es así Ya despásenme La secuencia de imágenes Y eso ya es una gran ventaja El diseñador de pronto dice Uy me toca hacer más No, no es cierto No le toca hacer más Y le pasan las imágenes Cada una se puede Digamos optimizar En su tamaño Y tengo esto Hay un producto Que no se ha lanzado También de mobile Que se llama El Game Edition Que es una extensión Del framework Que ya usa sprites ¿Todos saben Que es un sprite? Es una hoja grande Es un dibujo enorme Que se divide Como una cuadrícula Imaginariamente Y en cada cuadrícula Hay una escena Y eso reduce Significativamente El tamaño De las imágenes Porque la paleta Se optimiza Para ese sprite Entonces pensemos En el Mario Que yo les decía Ese Mario Siempre tiene El pantalón rojo Las boticas cafés El sombrerito Y la carita Si yo tengo Una imagen Optimizada por cada cuadro Por más que quiera reducir Tengo que guardar La información del color Para cada uno De esos cuadros Cuando tengo un sprite Lo que tengo es En una sola imagen Todos esos cuadros Con mucho menor metadata No solo comprimido Sino menos metadata Entonces En términos de performance Es muy superior Tener sprite Eso lo vamos a ver Ahorita al final Entonces vamos a ver Este ejemplo Porque Porque me gusta Hay otra forma De hacerlo Como esto es un Negoje dinámico Digamos dinámico Yo puedo hacer Un arreglo Que es lo que tengo Arreglo Una tabla Y hacer un for De uno a seis E insertar la imagen En ese arreglo Fíjense que Yo nunca hice New image Cargar la imagen Y luego sí Asignarla No, yo simplemente Le digo los nombres De las imágenes Y como estamos obligados A que todos los assets Es decir Todas las cosas Que uso en el programa Estén en la misma carpeta Él no se pone Con pendejadas De dígame La ruta No, aquí están las imágenes Eso se va Con nosotros Y creo un nuevo Movie clip Con esa tabla Y lo inserto En la pantalla Muy parecido a Java Como cuando uno Agrega cosas Al Al canvas Para los que han programado En Java Una interfaz en swing Uno siempre tiene que crear El elemento visual Y luego agregarlo Al canvas Aquí en este caso Lo agrego A los objetos Que voy creando En el display Entonces vemos Ese ejemplo Para que vean Lo bonito que es Cerramos este Esa rotación De ese cubo No se las voy a mostrar Porque ya no la tenemos Que hacer Ya viene En el game edition Ya vienen unas funciones Para eso Entonces por eso No la voy a explicar Pero es un for Rebotando el cuadradito Así como nos tocaba Hasta hace unos días Hacer algunas cosas Para los que no usamos Un engine de física O una cosa así Y pareciera que está animado Incluso parece 3D Pero no Ya sabemos Que es una película Que está rotando Tiene los botoncitos Que ya los vimos Y la librería Tiene unas funciones Para esos Para esos Para esos elementos El que está rotando Es el que se puede controlar Con estos botones Yo puedo ponerle nombres A los frames Como lo hago en Flash Entonces fíjense Que ahí se detuvo En el frame 4 Le puedo decir Que haga play Al revés Le puedo decir Que pare En el frame 4 Hay algo Más chévere todavía Y es que Este que está abajo Es uno igual Al que está rotando arriba Obviamente no se está animando Entre comillas Pero tiene un botón De explode Este botón de explode Para que vean Lo fácil que es Tiene dos animaciones La del cubo Y una de una explosión Y cuando yo le doy click Cambia una por otra Y se acabó Entonces ¿Qué dice? Explotar el cubo En dos líneas Listo Esa animación No tiene loop Entonces les voy a mostrar Cómo se hace Para que no crean Que les estoy diciendo Aquí mentiras Y que Y que se nos fue el color Aquí Para que vean Que no es mentira Esta es la animación Aquí crea Las dos animaciones Con el vector Como les mostré Que es exactamente Lo mismo El de arriba Pero en un forro Así Para que digan Que si sabe usar El lenguaje Inserta solo uno Que es la animación Dos Le da play Y esta es la función Y esta es la función Que cambia Un botón por el otro Obviamente hay más código Porque están los botones Porque Cuando le dé click Al botón 5 Que es ese que dice Explode Quita la animación Pone la otra animación Que empieza en el frame 7 Y termina en el 15 Con un solo loop Y cuando termina La quita de la escena Y libera la memoria Vamos a aclarar Que detrás de esto Está liberando Recursos de memoria Y que el iPhone No se va a poner Lentejuelo O el Android Ahí hace un if Porque él no sabe Si pudo cargar el sonido Y luego llama A la librería media Y le dice Play event sound Y luego la borra Porque ese es un archivo De sonido Que él abrió Ahí a mano Digamos que es porque El sonido Yo no les dije Que el sonido Era trivial Aquí Cuando veamos El framework De juegos Se darán cuenta Que han mejorado Muchas cosas Pero el juego Como él abrió El archivo Tiene que liberar El recurso Y lo que hizo Fue literalmente Reemplazar una animación Con otra Y se acabó Y parece que exploté Un cubo 3D Que estaba rotando Hay cosas En el device Que no vale la pena Que las muestre Porque no las tengo Pero pues uno dirá Bueno Pero que hago Con los acelerómetros Que hago con la cámara Que se puede hacer Con eso Hay una librería O pues está regado En las librerías La cámara Los acelerómetros El giroscopio ¿Sí? Que no son lo mismo Parecen lo mismo Pero no son lo mismo Y están Están ahí Estas funciones Están ahí Yo no tengo un iPhone Y no vale la pena Mostrárselo Porque no funcionan bien En el simulador Pues es que No le puedo hacer Al simulador Quisiera pero no Pero este es un ejemplo Muy chévere Crea un cuadrado Que es como El background Aquí está tomando Las propiedades De la pantalla Que están en display Que es otra librería Le da color Fíjense que aquí Hay una diferencia En la sintaxis Y es que Los puntos El punto solo Es como Un atributo No hay objetos Así que no me van a matar Es como una variable Es como algo A lo que le puedo Asignar valor O me da un valor El de arriba El de arriba del display Punto Es porque es una librería No es una tabla Esta es una tabla Yo necesito Que saque la propiedad O lo que hay en esa tabla Y lo ejecute Como una función Y uso dos puntos Por eso a veces Hay un punto Y a veces hay dos puntos Piensen que arriba dice En Java La clase El método Público De la paquete Display Y abajo dice Para el objeto Background Llame el método Atribu Fíjense que no es lo mismo Y por eso Uno es un punto Y el otro son dos puntos Incluso para background Pone Display color Es claro Eso de los puntos Y los dos puntos Digamos que eso Es lo más horrible Que me costó aprender Ahí De las cosas más difíciles Y agrega El event listener Que es el tab Están haciendo una ola El tab Es presionar la pantalla Con el dedo Tiene el evento De forma nativa Entonces vamos a ver Una aplicación Yo me había comprometido Con ustedes A mostrarles algo serio Con lo que se pudieran Hacer negocios